En un rancho de totora de pajitas arreglado con un blanco enrejadito y un jardín muy perfumado allí tengo a mi empelezo en un lindo muchachito que cuando le pido un beso se pone coloradito como una flor que nace en la primavera un tipo de enredadera que ya está tomando el sol y al verme a mí cogió de la más sequita una flor la más bonita que del sombrero metí Al despedirme de él de una mano lo tomé y con amor lo besé como a las flores más bellas a Dios me dijo llorando no olvides que te he querido y ahí te estaré esperando si es que vuelves a morir como una flor que nace en la primavera un tipo de enredadera que ya está tomando el sol y al verme a mí cogió de la más sequita una flor la más bonita que del sombrero la más bonita que del sombrero metí apóyala firmemente sobre macizos horcones invitando a los campeones suavecita y reluciente como durmiendo la siesta al lado afuera de la tienda hay una bar en la hacienda pa' topiar el día de fiesta hay una bar en la hacienda pa' topiar el día de fiesta jamás reza llegó a lucho afirma la bien blanca que no te la muevan mucho aunque le pongan palanca aunque le pongan palanca amarra esa llegó a lucho lindo es en la estopeadura los caballos forcejeando y los jinetes gritando en lengua chilena pura y después en las ramadas bailan cuecas con adornos el viento trae del horno sabroso olor a empanadas el viento trae del horno sabroso olor a empanadas jamás reza llegó a lucho afirma la bien blanca que no te la muevan mucho aunque le pongan palanca aunque le pongan palanca jamás reza llegó a lucho el viento trae del horno el fruto trae del par lo Paul Tú eres la estrella más linda, lucero, de un resplandor. Tú eres la estrella más linda, lucero, de un resplandor. Que con tus hermosos ojos te has robado el corazón. Que con tus hermosos ojos te has robado el corazón. El corazón me has robado y no lo puedes pegar. El corazón me has robado y no lo puedes pegar. Si tú no me das el tuyo, solita me iré matar. Si tú no me das el tuyo, solita me iré matar. Si tú no me das el tuyo, solita me iré matar. Si tú no me corresponde. Solita me iré matar. Solita me iré matar. Si tú no me corresponde. Le iré mandar a enterrar. 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 ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? ¿Dónde estará si me tendrá en la memoria o me habrá olvidado llorar? que no merece tu corazón. Pobre paloma enferma que vas muriendo. ¡Qué sol le va! Que no te lo dije yo, que el amor se va y se viene, que el amor se va y se viene. ¿Querís quebrarme los ojos con decirme que otra tienes? ¿Querís quebrarme los ojos con decirme que otra tienes? ¿Querís quebrarme los ojos con decirme que otra tienes? Nuevo amor a quien amar, nuevo amor a quien amar. Yo soy solita en el mundo, no te tengo que rogar. Yo soy solita en el mundo, no te tengo que rogar. No te tengo que rogar. No te tengo que rogar, rogarte pura soncera, rogarte pura soncera. Porque tú me despreciaste con toda tu casa entera. Porque tú me despreciaste con toda tu casa entera. 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 Me hiciste un menosprecio, me hiciste un menosprecio. Siento fina en el amor, tú me pagaste con eso Siento fina en el amor, tú me pagaste con eso Para todos los presentes, si aman poco más bien no aben, si aman poco más bien no aben La copa del poco amor, más vale que se derrame Colores de linda rosa, fragancia de colombines Tú eres chilena hermosa, un muerto de quince abriles Debajo de tus pestañas, tus ojos te suman negras Florcita de la montaña, tu vida, mi vida negra Ay, clave, clave libre de mi tierra, cuanta miel En tu gotita se encierra, oye el canto de este guaso Ay, jura, cuenta En los pianos de mi brazo, yo te quisiera entregar En los pianos de mi brazo, yo te quisiera entregar Estoy haciendo un barbeche Estoy haciendo un barbeche En los pianos de tus amores, ay, quien sembrará en tu pecho Cariños y lindas flores, a cambio de sentimientos Te diré, así tú me pides, jazmines y pensamientos Violetas y no me olvides Ay, clave, clave libre de mi tierra, cuanta miel En tu gotita se encierra, oye el canto de este guaso Ay, jura, cuenta En los pianos de mi brazo, yo te quisiera entregar En los pianos de mi brazo, yo te quisiera entregar En los pianos de mi brazo, yo te quisiera entregar En los pianos de mi brazo, yo te quisiera entregar A orillas del río Malpo, un día te conocí Y desde entonces tu nombre, nunca se apartó de mi Y desde entonces tu nombre, nunca se apartó de mí Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así va por ti mi pecho, siempre sufriendo, siempre sufriendo Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así va por ti mi pecho, siempre sufriendo, siempre sufriendo Los viejos tan se lloraban, contemplando nuestro amor Pero una tarde de enero, nuestro amor se marchicó Pero una tarde de enero, nuestro amor se marchicó Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así va por ti mi pecho, siempre sufriendo, siempre sufriendo Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así va por ti mi pecho, siempre sufriendo, siempre sufriendo Siempre voy al río Maipa, a ver las aguas correr Pues creo que en su corriendo, que va corriendo, que va corriendo Pues creo que en su corriente, algún día se vuelve Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así va por ti mi pecho, siempre sufriendo, siempre sufriendo Como el agua del río, que va corriendo, que va corriendo Así va por ti mi pecho, siempre sufriendo, siempre sufriendo Porque será tan traidora y tan llenita de pena La existencia en el mundo, soporta las almas buenas Porque sufrirá, porque todo el que piensa de amar Aunque también sufriendo, aquel que sabe olvidar Porque sufrirá por ti, todo el que piensa de amar Aunque también sufriendo, aquel que sabe olvidar Porque por las mañanitas Cuando el sol es más fluyente, hay flores que se marchitan Al borde de la vertiente Porque hay aves como el cisne, que canta cuando se muere Porque hay tantos corazones, que sufren cuando se quieren Porque hay aves como el cisne, que canta cuando se muere Porque hay tantos corazones, que sufren cuando se quieren Porque si Dios es tan bueno, y la Virgen bondadosa ¿Por qué no hace la existencia más alegre y más hermosa? Porque si es corta la vida, es tan largo el sufrimiento A ti Dios te lo pregunto, cuando al viento este lamento Porque si es corta la vida, es tan largo el sufrimiento A ti Dios te lo pregunto, cuando al viento este lamento Porque si es corta la vida, es tan largo el sufrimiento Que te nace entre el alma, cuando la suerte impía Se opone a los deseos que haré en el corazón Que te nace entre el alma, cuando la suerte impía Se opone a los deseos que haré en el corazón Que amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Que amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Y sin embargo a veces la sombra de la duda Y sin embargo a veces la sombra de la duda Y por mi mente pasa como fatal visión Sin olvidar tus ojos, sin olvidar tus ojos, sin olvidar tus ojos, sin olvidar tu voz Cuenta el compadre que angosto el cachito es tierra que Dios no fue a dar De acá me reempuje el monte y si me corro me caigo al mar Cuenta el compadre que angosto el cachito es tierra que Dios no fue a dar De acá me reempuje el monte y si me corro me caigo al mar De ruño largo y en gusto, como tu mozo no hay nada igual Sáquemele brillo a las piscuelas, sáquemele fleco hasta la manta Sáquemele brillo a las piscuelas, sáquemele fleco hasta la manta Sáquemele sol de sal a mi vuela, mire que chile que canta Sáquemele sol de sal a mi vuela, mire que chile que canta Tendida entre mar y monte, igual que mi faja tricolor La tierra es casera chica, pero que grande es el corazón Tendida entre mar y monte, igual que mi faja tricolor La tierra es casera chica, pero que grande es el corazón De ruño angosto y largo, como de encargo va mi canción Sáquemele brillo a las piscuelas, sáquemele fleco hasta la manta Sáquemele sol de sal a mi vuela, mire que chile que canta Sáquemele sol de sal a mi vuela, mire que chile que canta Ya me voy a preparar Abriándate con anhelo, pero tu precioso cielo Me has pagado con brindad Ya tengo seguridad Que agravaste para mí Porque yo muy mal nací A este mundo despicheada Vengo de ti separada Ay pobre infeliz de mí Lágrimas del corazón Son las que lloro por ti Pero que en un tiempo fui Sueña de tu pecho entero Por ese amor lisonjeo Yo voy buscando la muerte Que sacaré con quererte Si tú tienes otra dueña Y porque te veo en sueños Es que tan nada Mi suerte Adiós, 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 alma mía Ya que tú tienes otra dueña Más salé de mi vida Más salé de mi vida muerto Que el haberse conocido Suele quedar en olvido Juramentos y palabras Muchas veces más que la hablas Se la niegan con el tiempo Para que veas que es cierto Un tiempo normal me falla Te quiero a ti como a nadie No sabes corresponde Variables tus sentimientos Te arrepentirás después Sea cuando ya se canse Mi alma de padecer Cuando ya te haya olvidado Me quieras a mí tal vez Ingrato bien sabe Que tal sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana Por más que te ruego No quieres decirme Pa' dónde te vas Es muy antigua costumbre Andar pidiendo perdón Después que hacen de las suyas No sé decir darte el honor Haz de cumplir penitencia Haz de sufrir gran dolor Tú me enseñaste a ser mala Ya no quiero más tu amor Ingrato bien sabe Que tal sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana Por más que te ruego No quieres decirme Pa' dónde te vas No sea cosita ingrato Que Dios se apiade de mí Que arranque este mal tan grande Que no me deja vivir Que no me deja vivir Entonces será la mía Eterna felicidad Y haré que me pagues caro Cada rato por marcar Ingrato bien sabe Que tal sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana Por más que te ruego No quieres decirme Pa' dónde te vas Que no me deja vivir Un bergantín velero los mares cruza con rapidez No le temo al mareo para postrarme niña a tus pies Un bergantín velero los mares cruza con rapidez No le temo al mareo para postrarme niña a tus pies No me hagas más sufrir, no me hagas más penas Que si querés enfocar, dime que sí, dime que sí Que si me dices que sí, ay que sí, será mi felicidad Y el que navega por ti, siempre a tu lado estará Si siempre a tu lado estará toda la tripulación Y tú la gobernarás desde la próxima No le temo al timón Tienes una boquita tan chiquitita como un piñón Unos ojitos negros que a mí me roban el corazón Tienes una boquita tan chiquitita como un piñón Unos ojitos negros que a mí me roban el corazón No me hagas más sufrir, no me hagas más penas Que si querés enfocar, dime que sí, dime que sí Que si me dices que sí, ay que sí, será mi felicidad Y el que navega por ti, siempre a tu lado estará Y entre tu lado estará toda la tripulación Y tú la gobernarás desde la proa al timón